Hola, buenas a todos, aquí el suave en un... Hola, buenas a todos, aquí el suave en un nuevo vídeo de King of the Totten Black Ops Zombies con Javi Jiménez Hola Y estamos con dos randoms, a ver cómo nos sale Eh, oye, te recomiendo que ahora bajes el volumen del juego, pero bastante Lo tengo bajado tranquilo Vale, vale, yo ahora me tengo que subir la calidad, tío ¿A qué calidad lo tienes? A mierda, o sea, está 800 por 600 Como el Oferral, ¿no? Que decía que tenía calidad mierda Y que cuando... No, o el Supa, el Supa que tenía calidad mierda lo subió y era en plan ¡Dios! ¡Tienen sombra! Ah ¿No lo viste en el directo que hizo? No Bueno, da igual A ver si entra esto, que se me va a caer, esperando conexión 10, 11 Bueno... Bueno... Bueno el Giri Espérate que a mí no se me ha cargado ni la barra Bueno el Giri, esperando conexión 15 A ver, esperando... Ah, esperando a más jugadores Vale, esperando estado de partida, vale, vale Acaba de hacer un amago de entrar, pero no sé yo si entrará Intensidad de Shader, vale, a mí ya me entra, tío Esperando a más jugadores Javi Bueno, el Giri... ¿Sabes lo que me dijo un amigo mío que vio tus vídeos? ¿Qué? Que cómo coño puedes confundir Aragón con Andalucía Por... A ver, no... Es que empiezan por A, ¿sabes? Entonces... Como de esto, pues me confundí Dios, mi ping es 37 Espérate que vaya Joder, no puedo cambiar los gráficos, tío Voy a ver un momento, a ver Si minimizo el juego, ¿se parará de grabar? No lo sé No, a ti te va bien el ping, ¿no? Tú, que ya acaba de morir uno, tío Ya, ya lo he visto Ya voy yo, anda Ah, ya, el fan rey bien Tu fan es un permiso ¿Qué tienes tanto ping, suave? No lo sé, es que por eso te decía que sí No, yo voy bien, yo voy bien Vale, vale Ahí AF, ¿qué coño significa eso? No sé, pero ¿por qué solamente me da este juego a 60 FPS de mierda? Espera, tío A mí me va a 30, espera Girish, open down in round 5 In round 5, inútil Bueno, es lo mismo, ahora lo he entendido No, o sea, es que va en serio ¿Por qué me va a 60 FPS y el puto Battlefield 3, tío, a ultra? Sí Me va a 70 y pico, tío, es que no lo entiendo Es que ya 30 lo veo bien, ya Estoy acostumbrado de mi época de jugador del LOL Del LOL ¿Aún juega? Que va, hace como un año Bien, bien A ver, jugué Y llegaba un momento que se lo utilizaba a She Claro Y no te has enterado de nada, ¿verdad? No, porque yo no juego Yo con un colega cuando iba a básquet Ahora no puedo porque me he roto la rodilla, ¿no? Cuando iba a básquet Hablaban de tirar la Q No sé qué Sí Y yo y otro no nos enteramos de nada, ¿vale? Y digo, buah, tío, pues yo ayer tiré la Q Y no la encontraba, tío Si me cayó por el balcón Y te juro que es que no la encontraba, tío Hostia Y digo, me he tenido que comprar un teclado nuevo Una Q nueva, ¿no? Y entonces les empiezo Oye, vosotros cuando tiráis la Q ¿Cómo hacéis para encontrarla? Porque es que, digo, yo la tiré el otro día Y me he tenido que comprar un teclado nuevo Porque es que no la he encontrado, tío Hostia Y le digo, tenéis un cacharrito lleno de Q Eso, algo así, ¿no? Y yo, es que... Vale Y están hablando el otro día Y de repente se unen otros a la conversación, ¿vale? Más pequeños Y les digo Oye, pero vosotros tiráis la Q Y me dice, sí Y digo, ¿y cómo la encontráis? Y dice, tú eres tonto Y yo, no Y yo, que tiré la Q Y no la encontraba después, tío Hostia Que animalote Hostia, pues si te vistas el vídeo de ayer de aquí, ¿no? Que no creo que... Bueno, de hoy Que no creo que lo hayas visto Llegué a Ronda 12 sin comprar nada Y con Mustang y Sally y el Bowie Seguí, por decirlo de alguna manera, seguí tu puto ejemplo Hombre, hombre Es que... Madre mía, chaval Es que... Ni Poker crea estas... ¿Cómo se llama? Estas estrategias, chaval ¿Sí o qué? Que solo llego a esta Ronda 20 Da igual, ni Poker se crea esto Alá, qué guay, ¿no? Los zombies Me cago, mi Dios Está remoto en la cabeza Sí, cabrón Hijo de puta Que... Hombre, se nota que Ronda 4 ¿Por qué le voy a robar los zombies? ¿Han abierto? No Aquí hay alguno que va apurado porque no se ha comprado arma Y ni yo me he comprado arma, ¿sabes? Sí, pero que creo que... Ah, bueno, que tú eres el amarillo Me encanta ser el mejor siempre, nano No va a ser nada Yo te mataría a ti Que va en serio, tío Ole, doble puntuación, eh Me encanta la doble puntuación cuando ya no queda nadie, ¿sabes? Yo estoy en plan de que soy el fucking amarillo y voy solo a cuchillo y tengo... Ven que... Más dinero que nadie Ven que te voy a enseñar cómo hacer la canción Ven Tienes que venir aquí ¿Ves la urna esta? De la LAF Tengo un trozo del meteorito Uh, guay Después te diré dónde están las otras dos Vale, vale, pero venga que vienen Es muy fácil hacer una autopsia con una escopeta Uh, que van por tu ventana Mira, es que se le ha cambiado al guiri ¿Cómo no es lo que decía Richtofen? Con una escopeta es más fácil hacer una autopsia o algo así Ah, que bien Combine y se estrange Eso que era fuerte Que fucking madre eres estrange Dinos, ¿qué dices tú? Qué doble hostia más falsa, tío La ronda 4 siempre es la más jodida Sí, por eso estamos en la 5, ¿no? Por eso Madre mía, qué grande el... 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 Tú, pero es que mira todos los zombies que había en mi ventana, chaval Hostia ¡Ese! Yo no he sido Dios Open down Open down Open down Open down Yellow, open down ¿Cómo que yellow? Que no, tío, no En serio, yo no, tío El que tiene menos pasta Creo que el total verde Green, open down Open down ¿Cómo se dice barato? Eh... Expensive Ah, no, eso era... Ah, me he abierto ya, eh Ah, vale Ahora te toca abrir ya, tío Esta vale mil, eh Pero bueno Allá vosotros Os toca abrir la de 1200 Ah, tú tranquilo Yo no pienso abrir ninguna Si, una polla Madre mía, después el rata soy yo, ¿sabes? Prendo rápido Vamos, HK21 ahí a tope de pago El rata, ta, 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 ta Madre mía, tío Dos horas disparando y aún me estaba Y lo sabes Ah, qué tonto ¿Qué le ha tocado en la caja? Y no la coge Vamos, vamos Que te va a dar tiempo de cogerla Rápido Rápido Ah, gilipollas No sé, tía, rápido Rapidín Puta Qué puta Ah, gilipollas O sea, qué tonto Qué tonto Ahí te quedas sin munición Por no abrir la puerta Jodete, jodete O sea, no sé dónde están los meteoritos Rápido Ya sé dónde están No poco, así que tengo la munición, ¿eh? Open 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 Suave Open 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 Ah, la han tocado la CC Hits No, no No te perrías descomponerte De esa manera ¿Tú te has visto en una serie que se llama American Horror Stories? Sí, pero no la has ido Hostia, pues que ahora después de verla Todo me recuerda a ese tío O sea Y me cago en David Que me la Y las tres Que me han enganchao Os voy a matar Os quiero, pero os voy a matar Cabrones Ah, quiero a un tío Es guy Suave Mierda No, pero qué dice Ah, ¿te has muerto tú? Sí Opa Mierda Bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Tú, el admin o ese es tonto Pero, ¿cómo no lo han matado, tío? ¿Qué es? Y se van Y se van ¿Qué hacer cuando los sueños se van? It's the never is Tarde face Where the Fucking girish Come here Come here Where the never And in the line Amooove Ven aquí, chinito Chinito Quiero morir a tu lado Hijos de puta ¿Por qué me has dejado solo, chinito? Mierda Tú, tío Es que son unos pringados, tío ¿Por qué cojones no abren, tío? Es que dan sida No Es culpa tuya Por no abrir, hijo de puta Mira, aquí está el otro meteorito En las letras Open, open ¿Lo has pillado? No quería pillar, tío Me hacía ilusión Ya te dejaré pillar el tercero, tranquilo Open Open Madre mía Qué putos girish Vas súper mal, tío Me encanta el sonido de Samantha Cuando Pero, ¿cómo? Es que voy a abrir Qué puto girish Que se me ha quedado en medio Que no me deja pasar No me deja pasar I am Catalan I am open one door El suave 0 Cero I open first down O first down, o como se diga First door No, 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 pinche zorra Pinche zorra ¿Y por qué coño le pone la test Si no hay teleport? Oye, tío, reanimar Mucho, güey Mierda, que ahora no hay Monos, tú Déjame tirar, déjame tirar Me cago en tu puta madre, Giri Y encima me matan Tú, tío, me cago en Dios Me roba la puta caja, tío Y me deja aquí tirado, tío Oye, venir a ayudar al Giri, tío Que si no, no me puede reanimar Joder, a ver, tengo que volver a subir ¿Dónde está? Epa, que me mata Tú, que el Giri Tú, y dejas que se muera el Giri ¡Aaah! 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 ¡Pobrecillo, que te ha salvado! ¡Hostia, que me muero yo! ¡Aaah! ¡Que me ha dado un bajón de FPS! ¡Pero tengo armas! Sorry, sorry, eh I am not armed ¡Oh! Sube pa' aquí Encima que abro Me voy a comprar la M16 ¡Cállate! ¡Fel mía, yo pendedor! ¡Joder! ¡Para esto me gasto el dinero La puta mierda esta de arma, tío! ¡Hala! ¡Venga, venga! La M16 Esta, tío Ya, pero tú eres tonto, ¿sabes? Yo no Sí, por eso te lo has comprado No, me lo he comprado por necesidad Por pena, no Me da pena, no Me da pena Estaba ahí tirada en la pared Y me he estado suplicando de la comprarse No, no, no Por pena de vosotros, ¿sabes? Que os tenía que salvar la life Pero solo quedaba un puto zombie, ¿sabes? Tío, te han matado Te han matado los dos últimos zombies de Ronda Eres un pringado, suave Me he deprimido Sí, sí Normal, con la cara, ¿eh? Vamos, mirate que joder ¿Qué pasa? ¿Te metes conmigo porque soy chino? Estoy fijo contigo porque eres feo, ¿vale? No porque seas chino Venga, ya suave Ya te salvo la vida Que te cierran El dios Willy, perdón El todopoderoso dios Willy Tú eres tonto, ¿no? Es que si no le menciono en cada vídeo No me paga Ah ¿Qué te va a pagar el video? Madre mía, que mala es la M16 Sí, pero para hacer puntos Sí, pero para hacer puntos Hostia En lugar de Richtofen ¡Oipa! Se han amamorado suave Tú eres tonto Venga va, os tiro un par de granadas Para ayudaros Dejaros muñones Que muráis Ahí estamos Tirando mono Claro que sí Casi me ha sucedido, tío Tú este es tonto, tío Ha tirado un mono Pa' tres zombies Sí, pero había tres zombies, tío Pero que había tres zombies Igualmente, tío Sí, sí Tú activa Tú activa ¿Dónde está la caja? Ah, vale La primera abriendo por arriba, ¿no? Sí No Sí Sí, sí Pero para abrir su puta madre Y abrir la delirio, ¿sabes? ¡Y qué hijo de puta! ¡Olé! Voy a matar ¡Mirrat! ¡Qué bonito! Putos nazis Que vienen Por la esparda Por la esparda Oye, nada No, pues porque yo soy el mejor, ¿vale? ¡Mierda! Venga Hasta luego Joder Que no le he podido dar ¡No! ¡Puta ese, tío de mí! ¡Ajá! ¡Gilipollas! ¡Mierda! ¡Que tengo balas! ¡Ese pone a dar vueltas en el titán! ¡Claro, chaval! Eso solo lo pueden hacer los pros ¿Tú me vienen por la espalda? Oye, por la G33 ¡Pá bien, eh! ¡Tú! ¿Qué? Estoy tirando, tío Ahora te reanimo ¿Qué es esto, tío? Coño, corre Que ha tirado un monito por ahí Ya lo veo, eh Pedazo de mono de mierda Sí Joder, hace rato, tío ¿Tú eres tonto? Sí, vale Me pego demasiado, tío Las rebajas del armario de la tele, tío Es que No, es que Eso es de gilipollas, tío Y ahora ya está Vente Ah, es verdad Que te pagaban, ¿no? Como, como Oreo A la mitad de canales de YouTube Haciendo vídeos de Oreo, ¿no? Hijos de puta Tío, a la mitad de canales de YouTube, tío Haciendo vídeos de la puta Oreo, tío ¡Oreo! Que no, tío Que es que es muy triste, tío Tiene un sabor especial Y untado en leche gana mucho Sí Madre mía, te pagan No, pero, oye, por probar Mira, tienes que firmar contrato A ver, yo lo hago por vocación Pero si me pagan No les voy a Hacer el fuego Que no pasen dinero, ¿sabes? Pero todo irá para el Oye, que no te ve nadie Oye, que no te ve nadie Oye, que soy yo que tengo 50 subs Y no me ve nadie Y tú que tienes dos, ¿sabes? Y uno soy yo ¡15! Oye, que se me pilla, que se me pilla Haciendo spam ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo spam? ¿Qué tío? No Solo tienes que mirar en mis vídeos, ¿sabes? Legal Todo ¡A mí! ¡Adiós! ¿Se han pirado? Me he pirado Me he pirado Me mejoró la G33 Nunca la he visto La G11, perdón Guay, es que me la juego Va, me la juego Hostia Voy a estar esperando En la sala del inicio Creo Creo Pero qué mierda es esta Si no le han puesto munición Ni le han puesto nada Madre mía Pero esto me gasto yo 5000, ¿sabes? ¿Qué es la película? Que grande La primera vez que coge la película Venir, venir perritos Anda, mira Pero si ahora es automática Y no se mueve Joder, con ese burrago de arma Sí, mis patrosos Madre mía ¿Qué coño lleva una escopeta? No sé Tú chaval Esto con doble tiro Tiene que ser la polla, tío Sí, ahora voy O sea, es que Se come las balas en nada, tío Eh, le ha tocado el antimasas ¿Cuál de ellos? Thunder El antimasas ese de mierda China ley Me ha tocado a mí El balístico Creo que lo voy a cambiar Por la M16 Sí Yo es que entre una M16 Y unos putos cuchillos Madre mía, chaval Madre mía, tú Este arma Es la polla Sí, pero yo creo que Si nos quedamos aquí encerrados Poco más vamos a durar A ver, a ver Es una puta mierda, ¿no? Pero Tiene un montón de cadencia, tío Vamos, que pasa la gente Y encima mata de poco, tío Madre, madre Lo malo de esto es la mira, tío Dispara sin apuntar Pero Creo que me ha tocado munición Eh, pero el joder de puta Que no me dejan pasar Que le toca, que le toca Otro M-Lautu De final Tonto Oh HK21 Pabrón Claro Cojón Está grabado O sea Sí, sí Ya verás ya cuando vea el vídeo Hijo de puta Que nos jugamos Nada, nada, nada Claro que nada Mad Claymore Las Claymore son el arma del futuro No, no, no Esa me gusta Hijos de puta Tú y dejan la Galil Tú, pero es que ha sido por tu culpa, tío Es como el calentamiento global Ah, la conexión interrumpida Que bien es Suave de mierda La tu mierda de conexión Esta de chiste, tío Va, reanímame No Tampoco Uh, tío Es que es súper triste, macho Estoy por ponerme el Mustang Sally Sí, yo también La verdad Es que si no te sale rayos Sí, sobre todo para suicidarte A ver, si eres malo Como te pasa a ti Te suicidas Si no A ver, lo vas apurado Tienes esa y yo que sé Y la HK Te pones a disparar Aunque sea uno Y a poco esto que es que llevo Y a poco esto que no puede Pero que la tienes que saber utilizar Vale, si estás encerrado ¿Cómo la usas? Pues disparas una vez al suelo Y que sea lo que Da igual Disparas una vez al suelo ¡Mierda! La piso de puta El de la raiva Me cago en Dios Suave, me cago en tu vida Me cago en lo pico Lo que estaba yo aquí solito, tío Cuidado que voy Vale, estamos cuatro tíos Dando vueltas en el teatro Es ley de vida que moramos Vámonos Pobre solito Me cago en Dios Ahora que me voy, tío Les toca la mierda Esto aquí Todo una agresión comunista Yo sé que es una agresión Para la humanidad, tío Es que las frases de Nikolai Me encantan Las debería compartir Estos puntos En el estado Ah, que han abierto por aquí Ven que te enseñaré Está el tercer meteorito Ven al teatro Hijos de puta No, 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 no Hola, que me subían 8 Ah, que me subían 8 Pero Joder Bueno, gente Hasta aquí la partida de hoy Ya me he cabreado Que no, no, no Que no Que mira Que te están animando El juego ese, tío No te pienso dejar que te vayas No está activado, prengados Goto, activate este teleport Y el tío es tonto Y va Go tele round fish Uh, rebajas Me cago en tu puta madre Hijo de perro Eh, la comando Go tele por, go tele por Go, venga, aquí el de piro, eh No le des, no le des Pobre güey Por el galón Por el galón La cosa es que Este también se ha quedado solo antes, ¿sabes? No, me cago yo solo, cabrón ¿Y esto casarme? Se me pilla, se me pilla Hostia, que tiene el palo Si, a mí también Es tu puto suave, tío Vaya a mirar el internet Que tienes, tío ¿Qué tiene que ver el internet Con grabar, tío? Si Si, los cojones Si, si, si Como, aquí a la F Ahora ¿Por qué sale un tío saltando? Que feo Buah, ahora va a estar aquí Todo el mundo esperándonos Suave izquierda Tú, ahí Nos ha tocado algo Vale, no Yo activo la trampa, eh Rata, ta, ta, ta Archie le entra Que activo la trampa Hijo de puta Como ahora lo mato Como ahora lo mato Corre, corre Tengo un problema No tengo munición de nada En la caja En la caja Todo esto O sea, enfrente Que no te pasas la trampa Y malgasta Eh, por atrás Es que es tonto, bot Es que Sois unos pringados Yo ya he dicho Que no tenía balas Pero pa' que dispara y quedan Que se ha desactivado la trampa Joder ¡Activala! ¡Hostia! ¡Que se ha cagado! ¡Revala! 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 No, no me digas eso Tío, las necesito Ven más ¡Dios! Pelotón de fusilamiento A todos apuntando a la puerta Coño Venga Que se cosa hace falta Claro, anti-masas Me toca el chin a ley Tío Especial para la situación Chupa No, que me Que me Tío ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué grande el del mono chaval! ¡Me acaba de salvar toda la vida! ¡Me acaba de soñar con un chaval! ¡Archile! ¡Archile! ¡Te debo la vida! ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡Dios! ¡Thank you! ¡Thank you for the mountain! ¡Thank you for the mountain! ¡Muero! ¡Muero! ¡Dios, chaval! ¡Estoy, estoy ahí comprando! ¡Me vienen todos los zombies! Eh, pues los guiris me han sabido buenos, ¿eh? ¡Cuberbicho! ¿Eh? Y después los dejamos aquí tirados, tío Go box Y después los dejamos aquí tirados, es que... ¡Evry Dance Dance! ¿En serio? Eh, en fin... ¡Lalalalalala! ¿Cómo cantan los españoles en inglés? Lalalalalala Obviamente es como el himno de España, ¿no? Eh... Arriba parias de la tierra A no ser la internacional Y España era... Si los curas y francos supieran Lo poco que van a durar, cantarían todos juntos Libertad, libertad, libertad Ese es el España verdadero No el himno fascista de ahora Ya esta es fascista La la de los Teletavis era fascista Es que es tontisimo, es que este hombre es que es tonto, el pobre No, no los mate Puto Giri Esta man aquí y ahora ya no es tanto Y el puto verde que arma tiene, que esta haciendo puntos a caso porro No se le esta tirando Esa me ha gustado Bien, me ha tocado el oso Madre mía tío, vienen todos hacia mi eh No, que me la lía, que se me te ha pirado Joder, pero que mierda es esta tío Vamos a notar quien es aquí el pro Que se le quede apillado y todo y no muere No, pues nos queda apillado a todos Si mira el pro el que menos bajas tiene, sabes Menos bajas y mas caido, es que cojones Es que da justo de pinta Tu cuidado Giri Si Oye tío y no muere Cago en diez Oye tío, venid tío El que ha muerto No Ya, ya lo se, por eso Venid a este cola tío, que si no, no lo puedo reanimar Ya quedan pocos Si, venid tío, venid Lleva el otro No, hijo de puta, puto shopping, me la han movio tío ¡Bueno! ¡Fuck! ¡Fuck! Todos están carrileando la partida Joder tío Te lo juro, o sea, me quedaba nada para reanimarlo Si os podéis ir acercando a hacer teatro Y el zombi lo ha movido No estaría de más No, no, no puedo, no puedo tío, me voy a morir Tu, este, este tiene Raygun, si viene no reanimas Ven, en serio, ven, 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 pero ven ya tío Ven ya Joder No, ven ya coño Que vengas Me cago en la hostia puto suave Suave que, 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 que te estoy diciendo que Suave eres un pringao Suave eres un pringao Por eso no quería ir a reviviros Porque salía que iba a acabar así The line, the line, just my line Bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Like, suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Suscribiros a mi canal, hijo de puta